Muy contento de darle gracias a Dios por permitirme llegar en este momento crucial de la Unitrópico como líder social, líder comercial y en este momento como presidente también del Consejo Departamental de Planeación pues hicimos realidad este voto positivo que ya lo había manifestado anteriormente la intención del anterior presidente Javier Alonso Gaviria el cual también es una persona que luchó mucho para que esto se hiciera realidad y esta intención ya como presidente actual de CODEPLA pues la llevamos hoy a la mesa votamos positivo y muy contentos de haber aportado en este día histórico en nuestro departamento en la olinogía de esta transformación de este primer paso de la transformación de la universidad de Unitrópico a universidad hace 30 años no se crea una universidad pública en el país y somos los primeros que vamos con esta nueva ley entonces pues muy muy contentos Aparte de esta votación ¿qué más temas trataron? ¿qué temas trataron allí en esta reunión? No, 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 el orden del día fue únicamente la anuencia cada representante dio sus puntos de vista y al final pues todos votamos positivo fue una uniencia muy bonita con mucha unidad y bueno viene el proceso de con este estudio de factibilidad y con la uniencia pasarlo al Ministerio de Educación al MEN para que lo estudie las ASES que es el sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior entonces viene un proceso, viene un proceso yo me atrevería a decir que entre 6 y 9 meses ya tendríamos nuestra universidad pública en la olinogía ¿qué es el proceso tan fácil cuando todo el tiempo estuvieron tan poco dispuestos a que se pudiera aprobar esta votación? Bueno, yo la verdad soy muy ajeno a todas estas circunstancias ustedes saben que el viernes me posesioné como presidente del Consejo Departamental de Planación muy poca la información de pronto de estas diferencias y las hubo, no sé hoy lo que yo vi en la sala general fue a unos representantes muy unidos escuchando historias de la universidad hay tres representantes que empezaron físicamente con la universidad hace 20 años y contándonos historias de la universidad muy bonitas y la verdad muy contento, muy feliz que mi Dios y mi Virgencita me hayan colocado en el día de hoy y poder firmar a este, vuelvo y digo, día histórico de la olinogía hace 30 años no se fundaba, no empezaba una universidad pública y lo estamos haciendo en el día de hoy ya con la uniencia del estudio de factibilidad es seguir el proceso del Ministerio de Educación pero prontamente ya es seguro que vamos a tener nuestra universidad pública ¿Qué va a pasar con nuestros fundadores luego de esa anuencia, Oscar? Sí, esa pregunta la hicieron en la rueda de prensa lo que he podido leer de la ley 30 es que sigue teniendo una independencia hay que estudiar bien la manera en el estudio de factibilidad hay unas cosas que colocaron y yo creo que se puede llegar a un feliz término realmente la ley 30 también da unos parámetros de flexibilidad para el mismo régimen, el mismo régimen estatutario de las universidades ¿Cómo van a trabajar ustedes para que no lidere la política de esta universidad que quiere ser pública? Un gran reto, hay un gran reto totalmente de acuerdo con la mayoría de los compañeros que hay que despoliticiar esto y bueno, es un trabajo por eso te digo, la ley 30 es muy flexible en ese sentido y bueno, ya hay unas bases muy importantes porque no hay que desconocer estas bases de los fundadores y de lo que hay y lo ideal es seguir por el mismo camino tenemos 1,2,3,3,7,6,6,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,3,7,3,7,7,8 que